bienvenido gente a un nuevo vídeo pues el nuevo evento misterioso 28 de abril ya me hemos dicho que en el vete iba a salir entonces vamos a checar y también vamos a hablar del evento de cómo entrenar a tru dragón cuánto va a durar así que toda esta info quédate para verlo entonces mucho ya sabíamos muchos estábamos esperando a ver que salía y buenas noticias compa buenas noticias así es para algunos es la tienda de gangas así es raza le vamos a enseñar a detalle cómo es puede ser diferente los demás puede ser entonces eso el interesante aquí lo decía raza aquí lo decía 28 de abril llega un evento misterioso que va a durar al parecer dos a tres días aquí está de qué se trata ya viéndolo bien hay astralita eso me gusta para ir mejorando las maduras míticas al siembro entonces que va al cofre carmesí por la melena no te puede ser un legendario o una en común donde se parece algunas esta joya campeón no me había tocado pero creo que lo habían puesto en la parte de abajo vale 12 mil gemas esto 50 50 recomendado raza la astralita claramente hay que tomar la gente hay que tomarla todo el tiempo esto es sí o sí sí o sí lo recuerda dejar ese like deja tu like para que le llegue a las personas y entere que que es el evento misterioso como es la tienda de gangas carna la nueva y ahora bien de los cofres los cofrecitos de patos que muchos quieren mejorar esos pues el huejo a la escarcia abeja reina entiende si tienen suerte lo podrían mejorar ya yo viéndolo bien en algunas cuentas creo que hay una cuenta y que todavía sigo utilizando pero en privado la compra no cuenta el suger que le falta poco para el web hub creo que va a ser la oportunidad de darle web y raza y cofre de asco arrasa 4900 este es 50 50 este cobre de asco tienen que agarrar los gente para que vayan mejorando la armadura mítico entonces no lo recomiendo que lo abran de 3 de lo recomiendo que lo abran de 5 de 10 y de 15 pero normalmente 55 salen hasta legendario raza así que ese es mi consejo por parte si lo compran todo abril en 55 o en 5 en 15 en 5 o 10 y salen algunos legendarios y salen épicos entonces resulta raro va a ser diferente ahora este tipo de alta raro de estas armadura pero nada más pienso yo que muchos se van a ir por la hora luminosa hoy todos los otras raro raza what the fuck e ultra raro gratis sería muchos me gusta me gusta raza el cerebro mutado no puede estas tres de abajo es sí o sí que son mayormente para las armaduras iniciadas lo de arriba y hay un poco más de armaduras nuevas no entonces cada quien si quiere agarrar esta pero está la hora luminosa el plano antiguo por eso les dije que ahorrarán gemas no no es que hayan ahorrado gemas para el evento 30 aunque ya fueran ahorrando desde que les dije la semana pasada y que salía la fiesta de gremio agarraran las gemas agarraron los aceleradores por eso está ahorrando yo todo vamos a tratar de comprar toda esta tienda a ver qué podemos mejorar en la cuenta algunas cuentas que tenemos ahí vamos a tratar de mejorar la armadura y vamos a verlo también me va a servir para la cuenta la rally trabro entonces va a estar bueno va a estar bueno y los manuscritos me gusta creo que es por tres días vamos a comprar todo bro lo que más se necesita para mejorarla a al máximo la armadura o entonces esto es de a huevo las joyitas recomendados 50 50 sigilos a esos que quieren luchar en world maravillas pues ya tiene la oportunidad no van a dar 12 cambios rollo de estrella 50 50 para mejorar tu castillo y las estrellitas y elixir este 50 50 está de 50 50 pero esto duro no tienes que dejar perder esa oportunidad la verdad entonces ahí esto lo que se viene está buena la verdad sinceramente está buena algunas cositas gratis y otras raros ahora cuánto va a durar el evento anda checándolo aquí salió ayer esto colaboración como entrenar a tu dragón y ya nos dieron la noticia y va a durar casi dos meses wata fact no creo que dure dos días lo que chingada ver 0 4 30 0 6 30 euros se va a durar dos meses raza dos meses bro como el otro del otro evento del kung fu panda cuánto duró un mes oh vaya no esperaba que durara tanto bro pues claramente vas a conseguir muchas cosas gratis no va a tener la oportunidad esto va a ser lo difícil realmente pero que con los eventos y todo eso van haciendo me decía raro porque decía consigue aquí mira consigue ya le cambiaron bros y le cambiaron decía aquí con la con el pase dice vikingo tienes yo que rey nos copa los festivales de mamá corre y quimbo tarea del rey nos decía raro que con el pase de oro y todo eso el pase de plata de que te dan aquí no va fuera a conseguir lo entonces con esto no a ver cómo mostrar el pedo aquí a ver no van a mostrar en dos días bro ya veremos ya veremos estaremos haciendo un vídeo analizando este tema entonces va a durar durante todos los eventos la festival de mema y durante todo el evento también va a estar la búsqueda de tesoro y los de todo el evento va a estar abierto el emporio de mema what the fuck bueno gente puede durar dos meses pero no estoy equivocado a empezar el entonces va a empezar el 4 el 4 de mayo va a empezar al 30 de el 30 de abril perdón 30 de abril venda gente 30 de abril y se va a acabar abril y mayo junio a menos sí porque el mayo es sin 05 a menos un verga ahora un chingo así no se hartan de este evento y digan porque no sacan otro ojalá esté sacando eventos porque se meten a este ya no están sacando evento pues está cabrón web puedo día faltan al 30 de mayo no lo siento si me equivoco oro bueno gente pues espero que le haya gustado el vídeo va a durar muchísimo el evento realmente es una pasada bro es una gran pasada no me esperaba que durara tanto la verdad no sé si estoy en cuenta de este dato pero ese es el evento de misterioso la tienda de gangas del terraro gratis vamos a vamos a subir el vídeo ya pero que haya gustado el vídeo ya sabe y recuerde que si quiere comprar cosas vaya con el compa visconde ahora para el evento de cómo tener dos millones de gemas y de todo vaya con el compa visconde ánimo gente adiós